hola saludos soy pablo h una vez más desde acá desde mi estudio en esta ocasión para mostrarles para presentarles una pieza que recientemente he concluido una pieza que ha sido realizada con la técnica de pasta de papel pintada a mano al óleo acá las tengo y se las muestro para que tengan una idea del tamaño de la pieza y les les cuento más les cuento un poco más esta pieza forma parte de un proyecto que estoy llevando a efecto en estos momentos donde hay un objeto que en este caso la pieza en relación directa o indirecta con el diseño empleado en las obras que para este ejemplo es el cuadro que tengo acá en las espaldas un cuadro que he publicado en otras ocasiones y que ya ustedes deben de conocer pero bueno tiene un detalle no estando conforme con la idea completa el nombre del cuadro es dualidad y la dualidad no nos lleva a un punto en la vida que podemos caer no en la desesperanza decidí incorporarles uno de los 12 duendes que uso en mi obra regularmente y es precisamente el duende de la desesperanza aparece al lado izquierdo del cuadro con un detalle que le agregué recientemente y ahora si está completamente terminado como podrán apreciar aquí entonces bueno que compartiendo un poquito más con ustedes cualquier cosa que quieran preguntarme acá estoy cualquier comentario se lo voy a agradecer les estoy muy agradecido por seguir este espacio y porque comparten las publicaciones y por los excelentes comentarios que me han dejado siempre dentro de lo posible público a veces más a veces menos pero siempre estoy pensando en dejarle algún detalle de las cosas que están al alcance de mis posibilidades y el tiempo un saludo a todos y muchas bendiciones gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video.